hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos estaba con esto del tema de los módulos en el artur si tengo una cuenta de youtube por cierto en la descripción van a conseguir los cinco ganadores de la gauss así que pues se queden allí y si ganaron bueno gente estaba probando esto si vale la pena tener el antimatter si el antimatter lo que te da un 27% más de daño si aumenta significativamente los daños infligidos por las armas le haces 27 por ciento más de daño a todo el mundo si a los robots y a los titanes pero está la opción de tener el carnívoro reactor entonces pues dice que te haces 40 por ciento más de daño a los titanes y hay como serían dos carnívoro reactor serían 80 y 2 antimatter si 80 por ciento más de daño directamente los titanes y este sería el 54% más de daño a los robots y a los titanes entonces ese margen como de 25 26 por ciento más de daño que lo puedes hacer a los titanes realmente vale la pena bueno yo estaba jugando y he sentido que sí sí pero dije bueno voy a utilizar mi propia cuenta en mi cuenta tengo un artur nivel 90 a ver cuánto tiempo que existe testeando dos antimatter reactor y luego testeando dos carnívoro reactor entonces pues vamos a ver en la prueba y vamos a ver qué funciona en en el artur si vale la pena gastar tanto platino en el carnívoro reactor o posiblemente nos quedamos con estos los que ya lo tienen si yo por ejemplo pues ya los tengo maximizado y estoy testeando para ver si vale la pena invertir recursos en el carnívoro reactor y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!